La UCO, atención, investiga el pago con petróleo enviado por Venezuela de negocios de la trama del Partido Socialista Obrero Español. Dice, por un lado, Delsi Rodríguez reclama determinados posicionamientos políticos del gobierno español y supervisaba, por ejemplo, los comunicados del responsable europeo de exteriores, José Borrell, del PSOE, sobre el trato a la dictadura venezolana. Y, por otro, dotaba de petróleo o de oro a determinadas operaciones para financiar los negocios. Por eso, Víctor Daldama tenía la vinculación que tenía con empresarios ligados al negocio de PDVSA, la gran petrolera venezolana. Delsi Rodríguez habla en innumerables ocasiones en los chats de la trama del pago con petróleo y del uso de sus reservas de esos hidrocarburos, las mayores de todo el planeta, para financiar negocios. Y es que ese sistema de pago parece haber sido el usado por la trama para diversos negocios. Un mensaje de Víctor Daldama a Delsi Rodríguez, el 21 de mayo de 2020, deja clara esta fórmula. Se lo puse muy fácil. Le dije que la deuda son 200 de euros, que me haga una propuesta de cancelación pagando en Petros. Y se sacó adelante, yo me encargo de Javier. El mensaje parece responder al plan de la devolución de la deuda de los 200 millones de euros de Venezuela con Globalia, donde era CEO Javier Hidalgo. El sistema de pago, pero dice que además de todo ello, resulta muy llamativo que el sistema elegido de pago, porque no es con dinero, sino con Petros, porque es el principal recurso de Venezuela y los dólares son un bien escaso para la dictadura. Y es que, amigos, esta es otra parte del pastel. Y esta es la parte del pastel principal. Por eso pasa todo lo de Delsi Rodríguez, por eso el señor Sánchez no reconoce a Edmundo González como ganador de las elecciones, porque al final, cuando Delsi Rodríguez viene aquí, viene aquí, y no le dejan entrar cometiendo un delito de prevaricación, porque tenían que haber detenido a Delsi Rodríguez, y no le dejan entrar, y habla con Pedro Sánchez, le dice, te vas a enterar como me detengas. Le dice claramente, eso lo dice Aldama, te vas a enterar como me detengas. ¿Por qué se va a enterar Sánchez cuando le detengan? ¿Y por qué Sánchez cambia toda la política de España con respecto a Venezuela? Porque es evidente que hay una conexión Caracas-Madrid, ¿no? De hecho, lo hablábamos en febrero de 2020, cuando presentamos la querella por el Delsi Gate, que nadie quiso colaborar, ¿os acordáis? Sí, verdad, aquí lo dio en exclusiva usted. Aquí lo dimos en exclusiva, y no quisieron colaborar, por eso ha cambiado tanto la situación. Ver cómo Aldama cuenta lo que veníamos diciendo hace más de cuatro años, en febrero de 2020, pues claro, primero que es una satisfacción por decir, oye, teníamos razón. Y después, aquí estamos hablando que cuando Pedro Sánchez se ve con Delsi Rodríguez en la India, está actuando de agente comercial del madurismo. Pero es que, hasta qué punto, yo lo he escuchado muchas veces decírtelo a ti, estamos hablando del narcoestado, hasta qué punto España no se ha convertido ya en un presunto narcoestado. Estamos hablando de una situación muy dura, estamos hablando de una situación muy difícil. Y dime con quién anda y te diré quién eres, el refrán es fabuloso para esto. Entonces, estamos hablando de agente comercial de lo peor de las dictaduras sangrientas contra los derechos humanos y estamos asociados con ese tipo de personajes, agente comercial del madurismo, del chavismo y de Delsi Rodríguez. Estamos hablando, lógicamente, Aldama ha sido detenido precisamente por la trama del petróleo, de la gasolina. Exacto. Claro, es que ese petróleo tendría que ser blanqueado presuntamente aquí para pagar las mordidas. O sea, sé que el gobierno de España presuntamente estaría siendo sobornado por una narcodictadura si todo esto sale adelante. Sobornado, coaccionado y estamos hablando de posible alta traición cuando los intereses españoles están en manos de intereses extranjeros, con lo cual es un tema muy, muy serio y muy grave. Pues, amigos, lo que estábamos hablando es la punta de iceberg, pero esto ya es base de iceberg. Esto ya es muy importante porque estamos hablando de alta traición al poder ser comprado un gobierno supuestamente democrático por una narcodictadura criminal y asesina. Correcto. Yo no quiero que mañana me peguen un tiro en el coche, porque claro, pero vamos a ver. ¿Has citado la cosa? ¿Has citado la cosa? Es que, no, ya, alguna con este señor, alguna con este señor ya nos ha caído, desde que hemos vivido, ¿no? Bueno, en fin. Pero hay que entender que esos hidrocarburos en España, ¿qué empresas los ponen a disposición y de quién? Y yo ya, de verdad, porque al final CLH es la empresa que distribuye esto, que es una empresa de todos, del Estado, ¿verdad? Pues quién la dirige, cuántos funcionarios hay, qué intereses tienen, pero no solo eso, ellos abren lo que es la gasolina para los camioncitos que se van a las gasolineras, ¿quién los refina? ¿O qué pasa? Que aquí llega un petróleo de no sé dónde, lo refinamos, va y de patilla, lo llevan y luego... Claro, es que de verdad, y estás hablando, pero es que eso es lo que hay en este sistema asqueroso y podrido. Entonces, a mí que me expliquen cómo llega petróleo de Venezuela y esto acaba en dinero. Hombre, yo lo sé, porque sabes cuánto esto, pero hay un mecanismo donde intervienen muchas personas, interviene una empresa del Estado como es CLH, y que es donde todo el mundo compra la gasolina, vamos, es la gasolina del Estado, aquí no se puede, no puedo llegar yo y vender gasolina sin esos permisos y sin asistencias, ¿y quién le ha dado para el refino? ¿Y quién ha refinado esa gasolina? Porque Venezuela no refina gasolina. Venezuela vende petróleo porque bastante mal tienen las instalaciones. Y ahora nos preguntamos, y yo ya, mira, de verdad me callo y que la gente investigue dónde y quién refina gasolina o petróleo en este país y quién lo hace. Ha dicho una cosa muy interesante, Sergio, respecto del soborno, ¿no? Aldama apuntó en la declaración la Internacional Socialista y habla varias veces de eso y cómo a él, ante la situación con Guaidó y Leopoldo en la embajada y unos negocios espurios que ve allí, cómo a él se le contrata para recuperar la relación comercial con Venezuela. Comercial. ¿Comercial de qué? Y él dice, y yo hice el trabajo por el cual fui contratado, hago todo y a las dos horas de aterrizar el Delsi se monta el pollo padre. Y dice, pero yo hice mi trabajo. En sede judicial, ¿te lo dices? No, no, yo lo hice y lo cumplí y poco le decir y lo cobré porque a mí me contrataron para eso y lo hice. Claro, y la pregunta es, ¿y qué hace el Partido Socialista encargando a Aldama la recuperación de unas relaciones comerciales con Venezuela? ¿Para qué? ¿Y Zapatero? ¿Qué papel tiene en toda esta historia Zapatero? Que parece que es el tapado, ¿no? Que va a salir en cualquier momento y va a hacer ¡pah! Es decir, aquí estoy yo. Pero aquí estamos hablando de una cosa muy importante. ¿Cómo se financia el cárcel de Puebla? No, no, claro. Estamos hablando de que supuestamente una narcodictadura, una narcodictadura estaría sobornando a un gobierno como el español por medio del señor Aldama, que por cierto, él tenía un documento y se ha confirmado que decía que era representante del gobierno español. De Ábalos. Claro, tenía un gobierno, como si fuera un ministro del gobierno español. O sea, estamos hablando de algo muy gordo. Y luego vemos... Estamos hablando de traición. Claro, de alta traición. ¿Y ese documento, que validez jurídica y consecuencias penales tiene de nombrar a un diplomático sin cumplir la legislación vigente? Es que todo lo que mires, todo lo que mire es lo mismo. Y lo que decía él, y al final, después de cuatro años, era verdad todo. ¿Era todo verdad? Claro. Al final, después de cuatro años, era todo verdad. Y al final, por mucho que digan y no sepamos lo que hay en las maletas, da igual, era todo verdad. Y entonces, ustedes nos han mentido. Otra vez más. Y encima, en todo este proceso, ¿cuántas empresas y partes del Estado han intervenido para que al final le llegue un euro a alguien del Partido Socialista? Claro, que es que eso... No solo estáis siendo esclavos de una narcodictadura, sino que estáis prostituyendo todo el sistema dentro de la Unión Europea. Y yo ya me pregunto también qué intereses tienes y a quién tienes que llegar ese dinero y por qué un Estado de ayudas como las da, sin saber muy bien por qué, a Marruecos, a determinadas empresas que les contratan porque sí y porque no determinado material para regalarse a otros países. Y no solo a Marruecos, sino a otros sitios más. Claro, es que es muy preocupante. Es que dices, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando, señor Cebolla? O sea, hemos visto que Delsi Rodríguez llega a España y no es detenida en un claro delito de prevaricación por no detener a unos delincuentes, donde estaría Marlaska, Avalos, Sánchez, etcétera, etcétera. Pero luego hemos visto la sumisión en el caso de que Delsi Rodríguez se mete en la Embajada Española a presionar al señor Edmundo González para que se vaya del país en un hecho sin precedentes. De nuevo, una delincuente internacional que tendría que haber sido detenida en esa Embajada no le pasa nada. Por lo tanto, la conexión Caracas-Madrid-Moncloa-Miraflores es clara, una sumisión clara y tácita de un gobierno como el español a una narcodictadura criminal y asesina como la de Venezuela. De hecho, estábamos aquí hablando del nombramiento como representante diplomático, entre comillas, y hemos encontrado otro posible delito de prevaricación y es que los que ejercen la acción particular y popular en este tipo van a tener que afinar mucho desde el punto de vista de poder afinar qué tipo de delito y porque es que cada vez que vas levantando y cada vez que vayan haciendo más declaraciones porque Aldama va a hacer más declaraciones a la hora de la calificación va a ser clave. Entonces, yo creo que desde el punto de vista jurídico y legal aquí van a tener muchas responsabilidades los diferentes ministros y el Gobierno de España.